Profe Profe 2 minuticos de aquí Profe 2 minuticos de aquí Profe 2 minuticos de aquí Profe Prope, no apóntela de ayer Profe Demasiado terco Profe, demasiado terco Profe Demasiado terco Profe, ¿cómo vas a salir como la hija de chico? Profe, ven en el que El CUNY, hermano, anda Profe Profe, aquí rapidito Aquí rapidito Profe El partido de ayer No es el lugar Ministerio Después de la exigención 18 20 20 20